Música Un saludo para Medardo Pillo Ortiz Y para todos los de Charo Michoacán Que radican en Océano, en Santa María y en Osnar, California ¡Saludos amigos Chibis de Charo! Voy a cantarle unos versos al compa Jorge Zavala Y a sus toros rompen uves que ya tienen mucha fama Un corrazo de Francho Trevo, de compa Jorge Zavala Todos ya me caminan los hombres ¡Vamos a ver de qué cuadros salen los problemas de esa colisa! ¡Una, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡No, velo, velo bien sentado y no más! ¡Esta super montona, velo, Zaginete bien sentado y velo más de suelo! ¡Aguas, compadre! ¡Entre los pernos y regalos de San Pedro! ¡Aguantando el juego de paros, Cera, 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 Cera! ¡Coraz, para el gran Cera, 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 Cera! ¡Aguantando el juego de paros, Cera, 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 Cera! Esos toros rompen uves, ya se han ganado un lugar Y esos toros silencitos por su forma de jugar Porque han tumbado a jinetes de prestigio y calidad El bicho acá lo conoce Por el toro romper ¡Aguantando el juego de la Cera, 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 Cera! ¡Atención, señoras y señores de Cera, 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 Cera! El toro se llama el rey de espaldados, un pedo bien, se va a tocar ese compadre Y le damos las acciones de Torazo, ese Torazo del Racky y el Cuevo de los Ríos Con que esa bala que gozó por lo mejor, lo mejor compadre De nubes, y en San Luis por el mezcal A ese toro inconfundible, que se levanta muy alto Con una fuerza terrible, todo negro y de gran peso Que se llama el rompenubes Un saludo para mi amigo Lalo Hernández Zavarra Y para toda la raza de la alberca y la pastora Municipio de Vía Zaragoza, Puro San Luis, Porto y Primazos De Tancitaro hasta Charo, y de Morelia a Cheral Esos toros rompenubes, son muy conocidos ya Y en la ribera del lago de Pascuaro, Michoacán ¿Quiénes serán esos que van ahí tú? Los Torazos ¿Cómo es el Rancho del Trebo? Los Chimburris Ok, mira, manejando por ahí tú Ahora sí, slow down De Gamba, Houston, Texas ¿Qué les pareció? Sí La gente jara y te hiera, sabe que sí jugará El Capricho de Rompenubes El Pulguitas y otros más Va a estar feliz y contenta Por mirarlos reparar De la alberca y la pastora Hasta el estado de Arkansas Está muy largo el camino Es muy larga la distancia Ya que acabé de cantar Al compajor que se avala Y a sus toros rompenubes Que ya andan rompiendo Y no lo olviden Estos son los Torrompenubes El Rancho del Trebo Del compa Jorge Zavala Del Merito San Luis Potosí, compas Allá en San Luis Potosí Hay una ganadería Que se llama Rancho el Trebo Y que triunfa cada día Por diferentes estados Poblados y ranchería Son los Torrompenubes Del compa Jorge Zavala Toros que donde se paran Ponen a temblar las plazas Por su forma de jugar Y por su bonita estampa Plaza de Toros Portátil Del Pantano Michoacán Es un ch走吧 Y por su forma de ir Estos son los Torrompenubes No se sienten Con eso puede ser SalRC Los Torrompenubes Planean En la piediva SalRC En la piedra Y en la piedra 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 Estés vestido y no lo vas a olvidar, que a toros de rancho el trébulo no les pudieron quedar. Saludos para todos del pantano que radican en la luna americana, gracias por su apoyo económico paisano, para la realización de las fiestas regionales del 20 de noviembre de 2011. Saludos Sergio Orozco, gracias amigo Gabriel Torres. A un toro de rancho el trébulo no le han podido quedar.